Este es el cuatro aumentado el rey de todos los zones Este es el cuatro aumentado el rey de todos los zones querido de las mujeres y apreciado de los hombres querido de las mujeres y apreciado de los hombres ¿Qué de doces, qué de treces, qué de malillas y de haces? ¿Qué de doces, qué de treces, qué de malillas y de haces? Chinita, qué mal me pagas pero tú sabes lo que haces Chinita, qué mal me pagas pero tú sabes lo que haces Señora, si usted quisiera hacerme una caridad Señora, si usted quisiera hacerme una caridad partiera su rebosito ay, me diera la mitad para hacerme un cotoncito que ya vergüenza me da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!